En España hay una revista español, digo un canal de, un portal de internet español, que se puso a hacer como una recolección de información de los vestidos de novias de las famosas, ¿no? A lo largo de muchos años, qué vestido han usado, quién se los ha diseñado, cuánto ha costado y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles han sido los más caros y los más baratos? Entonces, primero lo que me llamó mucho la atención es que en la lista no solamente hay gente española o europea, también ya hay mucha mexicana, mucha, aparece Anaí, aparece Dulce María, aparece Galía Montijo, Maribel Guardia, ¿quién más aparece? Talía. Talía, sí, Talía, este, ¿quién más? Ah, Paulina, este, Victoria Rufo, varias de las de las telenovelas aparecen en ese portal español, fíjate. Ay, pero pobre de doña Victoria Rufo, si nomás fue de chocolate su boda también, que no inventé. No, pero después con el actual marido. Ay, también de chocolate, mi George. Era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Ay, qué lista. No, me vayas a decir que también fue muy real, pues no, mi George. No, y además no llevaba vestido de novia, iba de clavillazo. Acuérdate que lo venían a hacer los sacotes, esos grandotes, con su pantalón entallado. Ay, no, no, no. Bueno, el caso, Filip, es que, miren, vamos a ir viendo algunos de los vestidos que publicaron. Mira, el de Anaí, que dicen que lo diseñó Benito Santos y costó seis mil euros, Filip. Que seis mil euros son como ciento cincuenta mil pesos. Ciento treinta por ahí, ¿no? Ciento cincuenta. Ponle ciento treinta. Mira, muy bonito y ella muy bonita. Pero, pero aquí el tema es, ¿hace cuántos años se casó, Filip? Ya como diez, ocho, por ahí. Sí. Como diez, fácil. Y ciento cincuenta mil era un dineral más de lo que es ahorita. Y hacían bonita pareja, ¿no? Ahí en la foto se ven, se ven bonitos los dos. Sí. Ay, no, Filip. ¿Cuál es Anaí? A ver, vuelvenme a poner. No alcancé a ver a Anaí. Bueno, pero creo que estaba mejor el vestido de Anaí cuando cantaba la de él, me mintió. La otra cosa es que salía con un vestido de novia y con unos cuchillos ahí clavados. Ah, sí. Ah, se veía mejor. Estaba más, estaba más llamativo. Pero ese sí estaba muy bonito de Benito Santos. Sí, sí, sí. Luego, mira, el de Lady Di, Filip. Mira, que lo diseñó David, Ana Elizabeth, dice que ciento cincuenta mil euros costó en el ochenta y tantos, Filip. Ay, no, 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 no. Pero nada más en la cola, ¿cuántos euros llevaría? No. Y aparte, acuérdate que llevaba las piedras y las... Diamantes. Diamantes, si piensa que también es la cosa. Oye, George, pero te acuerdas... Cincuenta mil euros son tres millones de pesos, hermanitas. Ya, y en el ochenta... Bueno, pero para una muñequita de estas lo valía, sí, sí, lo valía. No, sí, lo valía. Oye, George, pero te acuerdas... ¿Te acuerdas que lo exhibieron este vestido que estaba ahí como en un maniquí y cómo se veía todo simple? Ay, más feo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, te veía todo escurrido, todo relamido. ¿Y te acuerdas, Filip, cuando se bajó de esta bola donde la traían toda apretada? Sí. Como antes de bajarse empezaron así a desenredar toda la tela. Así, así, así. Hasta que vimos a Lady de aparecer. Ay, no, voy a creer. Esa gente que tiene tantísimo dinero y no pensaron en un carro grandote. ¿Cómo me las aburrieron? No, a lo mejor sí estaba grande el carro, lo que pasa es que parece tremendo color. Ay, sí, era como una carroza, como de Cenicienta, donde llegó. ¿Cómo iba a caber? Si eran de cola, creo, treinta metros. Sí, sí. Y pesaba... ¿No te acuerdas cuánto decían que pesaba el vestido? Pero eran así como ochenta kilos. Mira, no, ahí ya fue cuando salió, que ya le habían quitado la cola. Pero cuando llegó fue el problema. Tú, Filip, que venía toda envuelida. Mira, ahí nomás. No, sí, dicen que la parisina ya quería llegar a cortar por metro. ¿Cuántos metros le damos? Por rollo. ¿Vas a vender la cola? Con su palo ese, con que mide Filip. Con su palo ese, ¿cuántos metros? No, y ya ves que le hacen así, Filip, en las tiendas de telas. Ah, sí. Oye, yo... Y que nunca han tenido eso. Pues si tienen el metro, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Le dices, oye, ¿pa' qué le haces así? Es que este es un metro, dos metros, tres. Oye, no, fíjate, una vez que fui a comprar, pero creo que fue a la modatela, no fue a la parisina. Y vas a creer que todas andaban con su regla esa del cuadro, ¿no? Ya ves que es así largo, así el de metro. Y esta muchacha que me atendió, ¿no llevaba un palo de escoba? Era un palo de escoba el que llevaba. Como perdió el original y le dijeron, no lo repones. Así le dijeron. Un palo y yo lo marco. Que lo tenía que comprar, que porque lo había perdido. Entonces, dice, yo lo... Se me dijeron que yo lo tenía que reponer. Yo no voy a reponer nada si soy nueva, me dijo. Dice, entonces, le medí un metro al palo de escoba ya con ese trabajo. Y así, así andaba midiendo con un palo de escoba. Le hubieras dicho, ¿me das esa tela a un metro y el pedazo donde barres? Y el estropajo, a ver qué te daba. Ay, no, no, no. Bueno, a ver la que sigue, Omar. Maribel Guardia. Maribel Guardia, que se lo hizo Mitzi. Ay, a ver, el vestido está bien bonito. Ay, qué ocho. Ochocientos cincuenta euros. Pero pesos. No, pesos. Esos han de ser... Yo como pesos. Euros. Lo ha de haber comprado en la lagunilla, doña Maribel. Sí encuentras ochocientos cincuenta varitos ahí, en la lagunilla. Sí, en la lagunilla sí, pero ahí en el pasaje este de las novedades sí. Pero con Mitzi no hay de ochocientos cincuenta euros. Son menos de veinte mil pesos. Mira cuánta cola traía doña Maribel. Bien bonito, ¿eh? El vestido. Está bonito, sí. Bueno, y aparte, pues, Maribel Guardia lo luce muy bien. Bueno, ni en el de las novias. En el callejón de las novias hay de ochocientos cincuenta euros. No. Yo cuando se casó mi cuñada, que fue hace como veinte años ya, este, costó diez mil, Filip. Ahí en el de las novias. Bien bonito estaba lo que sea de cada quien su vestido. Pero hace veinte años costó diez mil. Sí. ¿Tú crees que ya vas a encontrar uno de diecisiete mil? No, la fregues, no. Pero bueno, dicen. Ay, yo creo que es tan mal que ha de ser ocho, ocho mil quinientos, ¿no? Pero decía ahí el signo de, el signo de dólares, ¿no era de euros? Es de euros, porque es española. Ay, tú, necio. Pues si yo la leí toda. Ay, tú no sabes cuál es el signo. No, pues es el de Salma Hayek. Hay alguien que es Salma. Quinientos cuarenta mil. Tú dices que son euros, pues vamos a ponerle euros, entonces. Bueno, ponle dólares. Pues quinientos cuarenta mil dólares es lo mismo. Es medio millón de dólares por un vestido de valenciada. No, pero así estaba, mira. Pero qué bonito. Arriba, como puro, pura plata, oro blanco. Ay, Dios mío. Pero, pero aparte digo, para lucir ese escotazo que tiene Salma, pues sí. Ay, Salma, me la habías de prestar un día. Nomás me lo pongo, me tomo una foto y me lo quito. Ajá, ¿y con qué lo rellenas? Ese va a ser el gran problema. Ay, aunque sea le meto calcetín, todo lo relleno. ¿A mí qué me importa? Ahora, la cosa es que yo entre, tú, Pili. ¿Sabes qué? La cosa es que me cierres. Te mandas a hacer unos cucuruchos como los que les ponen a las piñatas. Para cuando ya te los pones. Como la piñata de zanahoria. Oigan, hermanitas. Pero imagínense gastarse medio millón. No, no, no. Miren, póngale medio millón de pesos. Medio millón de dólares. O medio millón de euros en un vestido de novia. De verdad que no tenemos en qué gastar. Ahora, eso es el puro vestido. Es el puro vestido. Págate, aparte la misa. Que tampoco es baratita, mi amor. Depende de dónde te quieras casar. Luego todo el evento. Deja de todo. O sea, si te gastas medio millón. De lo que sea. Pesos, euros o dólares. En un vestido. Pues entonces, ¿cuánto te cuesta la fiesta? Uy, no. Pero, ¿te acuerdas que se casó en un castillo, no? Sí, sí, sí fue en un castillo. Y era el castillo del marido. Fue en Italia, ¿no? ¿O dónde fue? Ay, pues, adiós. Pero era nubro de mi hija. Ay, no la frieguen, hermanita. No, no, no. No, miren, yo veía con que me case. Ya es ganancia. Ay, no, no, es una exageración, Fili. Es mucho dinero. Mucho, mucho. Bueno, para quien lo tiene, pues, ni le duele, millón. Oye, en cuanto está la fortuna, la fortuna de Don Pinol. Tiene varios milloncitos. El señor, ¿tú crees que le va a doler? Ay, no, Fili. Yo podré tener todo el dineral del mundo, pero sí me dolería gastar en un vestido medio millón de lo que sea. Pero el señor, ¿cuánto dinero tiene? Lo que tenga, úselo para otras cosas, señor. Ay, no, no, no. Pues está haciendo su museo. Ya lo terminaría tú, su museo. Su museo de ahí de Francia. Ya, para haber terminado, hay que ir a París para ver si sí o si no. Tengo esa preocupación, hermanitos. Vamos a tener que ir. Bueno, y si ese es de piso caro, mira, hay otro. Ay, no, no, yo sé, esto yo no lo puedo creer, tú, Fili. Esa es una exageración. La reina Leticia. La reina Leticia, que es de Pontevac. Ay, no. Diece millones. Ay, y el vestido tan simple y tan feo. No está bonito. No, nada bonito. Ella se veía muy bonita, eso sí. Que tú digas guau. La cosa esa de la cabeza, hay nomás un trapo. ¿Sabes cómo se parece? Ella sí parece que anda lavando los trastes. No, ¿sabes cómo se parece? Al velo que utilizó María Félix en la película esta de Tizoc. ¿Te acuerdas? Cuando fue, cuando entró a la iglesia y que vio a la virgen que estaba igualita. Así se parece. ¿Así? Ay, como el ridículo de Tizoc diciéndole. Ay, niña, eres idéntica. Ay, no, no, no. ¿Cómo se atrevieron a decir eso? Y creo que todavía la doña dijo. No, yo soy más bonita. Fíjate, todavía. Ella es una bonitilla. Yo no. Yo soy preciosa. Ay, señora, ya siéntese. Ya cortamos, señora. Vayas a tomar un café. Ay, no, no, no. Hoy hayan siete millones de euros, dólares o pesos. Y eso que dijeron que ese vestido no iban a gastar mucho porque había problemas económicos en España. Ah, bueno, imagínate si no. Ah, pero vamos. Todavía en el vestido de Talía que estaba espectacular, el vestido así, eso, cinturita y todo, ampón y todo. Dices, pues sí, no, valió la pena. Lo que le hayan cobrado valió la pena. Pero este vestido no está así que tú digas. Guau. No, el que yo digo, ay, pero cállate que también sacaron el de Galilea. Dicen que costó 500 euros. No, no sea nada. Y lo compró el latigal. La tingal, no la tingal. No, eso. 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 No, eso.